Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y aquí estamos. Me lo voy a jugar, pero Pedro... Oscar. Ya sabía yo que... El caso es que he hablado 7 veces con él por Whatsapp y lo tengo como de los grupos del Green, pero con el madrugón de hoy, fijaros, a 10 grados y ayer 35 para romper el cuerpo ahí y nada, pues me escribió como vengo aquí además que fue a correr y doy una charla justamente en su pueblo, pues al final me ha dicho ¿Vas a salir mañana? Y yo, pues sí. Digo, pues va, quedamos a las 8 y media, madrugón. De locos. Un poco más y me pongo los manguitos y el cortavientos. A ver si se le da el sol. Que... Vaya tela. Hoy 20. No sé si luego haremos 22 o 23, pero... 20 de subir y bajar. 10 para abajo y 10 para arriba. Paso llano. Y ya está. Y vamos por aquí. Y no os lo vais a creer, eh, pero... Hay momentos en los que hace fresquito, eh. No es frío que digas que te mueres, pero... Que unos manguitos... A mí tampoco me sobrarían, eh. A ver luego qué temperatura marca el coro, pero... Vaya tela hoy. Y luego hará calor. Y subiendo. Y subiendo, pero... Vaya tela. Yo ya sabéis que soy más del clima tropical, de verano. Y aquí estamos. Que hemos parado a atarnos el cordón. Quería aprovechar. Y ya aprovechaba ahí para... Que tenía el depósito lleno. Ya está atada, ya tenemos humedad. Yo voy a terminar de atarme con el cordón. Digo, es que si no... Si no me ato el cordón no me da tiempo a grabar. Hay un momento, cuando subo el vídeo del aspartalón... Claro, Fernando se paró... No sé cuántas mil veces a mear. Y yo no paraba, pero digo, va. Ahora ya... Voy a parar, aunque sea una, para que salga... En el vídeo. Y ahí lo pillamos. Y nada, vamos a seguir bajando porque nos faltan aún... Uno y medio de bajada. Y luego va a ser todo subida. Ya verás tú que divertido. Toda la subida ahí... A lo loco. Por el suelecito. Sí. Y aquí hemos bajado hasta... Lescases noves... Gélida. Gélida. Y ahora... Redondeamos para llegar a los 20. Y todo, todo, todo... Subida. Pues unos 8 de subida. Frescos. Otra vez, ¿eh? No, bueno. Casi nada. Hoy es poco. Digo, voy a parar yo... A hacer... Es que no me da tiempo a mí, al más rápido. Pero... Siempre lo digo. Muchas veces en carrera... Sobre todo en larga distancia, maratón... Merece la pena perder 30 segundos... Parar y mear... Que ir 10 kilómetros 15... Con la sensación de que te están meando. Paras, meas... Y a seguir. Terminado ya, ¿eh? 24 al final. Le hemos apurado ahí un poco más. Digo, va, ya que estamos 20 es poco. Que ha salido buen día... Y al final 24. Con casi 420 positivos, ¿eh? Ya no. Vale. Finis. Ahora os diré los datos, pero... Se ha hecho a menos aquí con Oscar, ¿eh? Sí, sí, ha sido muy entretenido. Bastante más rápido y mejor de lo que me esperaba. Llego a salir solo y... Pero, en fin, con compañía siempre... Se lleva mejor. Ya la aprieta el calor. Vale. Y los datos al final... 24 kilómetros, dos horas uno... 126 pulsaciones, que está súper bien. Y 440 positivos, ¿eh? O sea, 5 minutos el kilómetro. A ver qué me dice el Strava. Que puede que sea un poquito menos. Porque no lo hemos parado cuando hemos ido... Al baño, ni atarnos los cordones, ni nada, pero... Ahora os lo digo, pero... Súper bien, ¿eh? Al final. 141 kilómetros llevamos esta semana. Y de datos, a ver qué nos dice... A 5 clavaos. 24 a 5. Así que súper bien. Frescos. Y ahí tenemos a Enzo. Mira, ven, ven. Que me quiere enseñar algo. ¿Hala, y eso? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí Enzo que está entretenido ahora. Y ya estamos otra vez en la zona de la salida y de la meta. En estas mesas de aquí, el año pasado, cortaban jamón. Aquí había cosas de desayuno. y aquí toda la zona también de desayuno las máquinas de café la leche el microondas de azúcar hay que decir que en esta carrera como expliqué el año pasado pues ahí puedes la carrera es a las 10 y puedes venir antes pues a desayunar suelen poner pues eso pastas tostadas de jamón algo así para desayunar el café café con leche café largo que lo tienen todo aquí preparado pastillas de café la leche irán trayendo las cafeteras chole para la gente para desayunar luego en la zona de allí está toda la zona de la bebida pues coca-cola cerveza y demás todo esto de aquí lo ponen con mesas también de comida de picoteo jamón queso chorizo frutos secos fruta el fotocall y ahora pues aquí están montando lo todo si ya es porque después también hay como para que pasa había paella es boca habrá paella para pues para después poderte sentar y comer y ahora están pues organizando lo todo qué haces esta carrera cuando se hizo hacia los rankings de runedia de mejores carreras y todo estaba en el top 1 de carreras mejores organizadas de carreras cortas de carreras de 10 kilómetros y demás por el habituamiento final el de antes la comida en fin eso ya lo veréis mañana ahora están aquí montando pero ya prácticamente lo tienen todo hecho y mañana va a hacer calorcito y aquí sigue esto y tener los huevos también para mañana porque también hay huevos fritos con con pane también y por aquí tienen que estar los curasanes que yo he leído la palabra curasanes y enseguida hemos venido para aquí también hay pues el tema de desayuno y aquí están los huevos espera voy a poner esto qué y esto ya con coca cola pero tú has corrido es corrido para los corredores y yo tampoco yo sé que corrido es no no controla y bien como si es una cerveza y graba ahí y repetimos esto son las prácticas para mañana esta habrá visto en tu vida cerveza mejor tirada que esta está entrenando para mañana y aquí la gominola 23 veneno para los runners para los niños pero para el petallamiento pero esto para estos palos para los mayores que corren los pequeños son para los niños los pequeños son para los pequeños las de los chiquiticos son estas son tres que son de Alex, de Alain, 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 de Alain. pero si alguna que no es chiquita que quiere una bolsa otra más a ver, para luego a ver, para luego si quieres que te haga de nuevo cuando veas ¿me tomo una de? si? claro no es pequeña pero unas palenturas yo creo que mañana es mejor la cena ¿no? sí con panes nos ha dicho Maribel que este año no hay paella hay hamburguesas al terminar hamburguesas con todo con queso, tomate con todo ¿quieres agua? sí así que mañana hamburguesas habrá para un poquito Enzo, ¿tú querrás hamburguesas o no? no Enzo, no pues la denza me la como yo ya está no, no se la como y aquí estamos que vamos a dar la charla mira a Manolo, mira a Manolo cómo domina ahí está venga hijo y aquí tenemos a Óscar y a la seguidora eh que han venido aquí a la charla Óscar de los 24 ahora aquí sí, sí da tiempo a trabajar un rato un ratico, sí y ya está al final las piernas del trabajo pero bien ¿no? sí, sí muy bien, muy bien luego ha hecho calor durante el día sí pero por la mañana hacía frío, frío eh sí, sí pero pero bien vamos a ver qué tal ahora es todo aquí de la charla y os voy contando papá pues ya hemos terminado y vaya tela con Enzo eh ¿qué has hecho? estés a la mamá contenta ha hecho una entrada a triunfar con el globo eh sí madre mía bueno ya hemos terminado y al final súper bien eh así que nada luego os cuento un poquito más y a seguir ya me está diciendo Manolo lo que hay mañana para desayunar un poquito algo que esté bien algo que esté bien Juanma para coger dínoslo pues nada nos han dado ahí unas bandejas de cruzanes me parece que dio 12 más curasanes sí y alguna coquita de estas que nos ha dado la panadería Mora también sí curasanes, cocas rosquillos rosquillos con coquitas de estas de azúcar muy bien muy bien algo para coger fuerza ya está voy a salir a las 6 de la mañana para meterme una maratón y luego desayunar allí ya está bueno vale madre mía a las 10 y media ya eh hay que ir a descansar bueno pues ahora nos vemos en casa ya nos vemos vale vamos a descansar bueno pues vamos a terminar ya el día de hoy y al final día completo eh hemos corrido por la mañana que hemos madrugado un poco para correr con Oscar nos hemos metido los 24 luego hemos ido a ver un poco la cómo montaban toda la carrera luego comer descansar he estado editando un vídeo preparando cosas de la charla y luego la charla y ahora ya pues a casa tengo que reconocer que esta semana estoy cansado cansado ya eh me estaba durmiendo ahí en el que estamos tomando ahora una coca cola y eso que he hecho una mini siesta de 10-15 minutos eh pero esta semana está siendo exigente exigente entre los viajes y todo pero en fin yo calculo que ya mañana en fin terminaremos madrugaremos un poco para poder sacar los 20 otra vez luego estaremos toda la mañana allí en la carrera pues grabando un poco todo pues todo el tema de la salida el avituallamiento de antes el avituallamiento de después la llegada de los primeros las hamburguesas del final y con eso vamos a terminar la semana así que de momento si sacamos esta semana que es como de las más complicadas que tenemos en cuanto al tema de de viajes y descanso yo creo que el resto van a ser entre comillas más fáciles eh al final pues eso o sea estas semanas que se complican un poco imaginar hemos estado hasta el miércoles en Grecia un día aquí y luego nos vinimos a aquí a Masquefa pues entre viajes y demás pues al final siempre se siempre es un poco más complicado pues sacar los entrenamientos y demás pero nos falta ya el día de mañana tenemos ahora mismo o llevamos 143 kilómetros o 141 yo quería llegar a a los 160 por lo tanto haciendo mañana 20 yo creo que va a estar ya súper bien iba en un principio pensé hacer también sábado y domingo 25 pero yo creo que al final lo vamos a dejar en sábado 24 y domingo 20 que ya son los 160 al final eso vamos a que al final es lo lo que se ha podido al final vamos a sacar esta semana pues los 7 días de correr con 160 y poco kilómetros vamos a sacar 3 días de bici de unos 35 minutos y vamos a sacar también la sesión de gimnasio así que nos van a salir unas 15 16 horas que ya está súper bien segunda semana pasando los 160 kilómetros y eso pues sin perder días de gimnasio y de fuerza la semana que viene pues aún tengo que mirarme un poco el tema de horarios la idea es hacer otro entrenamiento de 40 aunque si me veo bien y con buenas sensaciones a lo mejor la semana que viene sacamos dos días dos de 40 de momento los lunes martes van a ser más de entrenamiento para recuperar y luego ya pues a partir del miércoles a ver si el miércoles podemos sacar una maratón y luego el fin de semana sacar la otra y ya pues a ver será una semana pues igual si metemos 160 170 kilómetros yo creo que bien el plan de entrenamiento que hicimos para Barcelona eran unos pocos más de kilómetros pero no incluía las sesiones de gimnasio ahora como estamos con las sesiones de gimnasio pues haremos un poquito menos o sea al hacer más gimnasio pues haremos algún kilómetro menos pero en fin ya os iré contando un poco como va la semana yo creo que también el reloj el coros me marca cada 2x3 sobre entrenamiento y es cierto que yo me noto cansado pero en fin a ver si también cuando pasa una semanita y poco más pues todo el tema de del reloj ya no me marca tanto sobre entrenamiento y empieza a entrar normal me marca sobre entrenamiento sobre todo porque un rodaje como como el de hoy hace un año lo hacía con o me daba una carga de trabajo de 150 a 200 y ahora un rodaje de 20 kilómetros o 25 me da una carga de trabajo de 300 entonces al final de la semana estamos en cargas de trabajo de 1700 y eso es demasiado en un principio entonces conforme vaya mejorando las pulsaciones y demás y el ritmo la carga de trabajo de los 20 kilómetros será menor y voy a estar ya pues dentro de los rangos que tocan pero bien quedan ahora mismo vamos a terminar la semana número 9 llevamos ya dos muy buenas semanas de entrenamiento con dos largos el de los 80 del aspartalon y el 40 de de ayer encima esta semana hemos metido otros dos entrenamientos de 24 y 26 kilómetros por lo que vamos sumando ya a diferencia de lo que hicimos para barcelona que eran muchos de 20 estamos sumando más de 24 25 26 además de las maratones y sólo falta pues seguir así que nada voy a dejar el vídeo de aquí nos vamos ya para para casa a descansar y mañana madrugón me voy a dejar todo listo para mañana levantarme hacer 10 15 kilómetros y ya nos iremos para la zona de carrera y una vez allí a grabar y a descansar así que hasta mañana y ale hasta luego chau